Buenos días, mi nombre es Cami, estamos en esta nueva sección de turos, sabores y turismo que se va a llamar Microculto, en el cual le vamos a estar presentando un mundo de la arrosoria secreta, no muy conocida y tratar de que ustedes quieran acompañarme a todos estos lugares hermosos que tienen. El día de hoy nos encontramos en el Museo Vesteros. Tanto de color, el cuadro que tengo atrás es un tono, se llama así por el tipo ovalado que tiene y bueno, después van a estar viendo un poco de piezas de distintas partes, vamos a estar contando un poco de la historia y si ahora vos tengas ganas de venir a conocerlo, yo ya lo cumplí. Acompáñame a conocer un poco el lugar. Ubicado en el corazón histórico de la ciudad de Rosario, el Museo Municipal de Arte Decorativo, firma y Odilo Esteves, propone un viaje al pasado europeo y español. Odilo Esteves Yañez fue un inmigrante proveniente de la región española de Galicia que emigró a la Argentina a la edad de 14 años. Destacado industrial yerbatero de relevancia nacional. El prestigio adquirido por Esteves tenía proyección nacional al punto de ser considerado como uno de los industriales del ramo yerbatero más fuertes de la República Argentina y referente calificado en temas relacionados con la comercialización de la yerba mate. Además, tuvo una activa participación en la vida política, social y cultural de la ciudad. En el campo cultural y específicamente vinculado al arte, se desempeñó como vicepresidente de la Comisión Municipal de Bellas Artes de Rosario en la década de 1920. En la esfera pública de la ciudad, ocupó numerosos espacios siendo miembro de las instituciones sociales y asociaciones más distinguidas. Fue compañero inseparable de Lisandro de la Torre a quien acompañó en sus convicciones políticas. En virtud de esta relación, fue elegido miembro del Honorable Consejo Deliberante de Rosario por el periodo de 1911 y 1912, representando a la Liga del Sur. Fue socio fundador del Club Rosarino de Pelota. Durante 40 años fue socio del Club Social, fundado en 1874. Tomó a su cargo todos los gastos que demandó la construcción de la pileta de natación del club, que estaba ubicado en calle Mitre al 800, haciendo traer desde España a las mayólicas que la revisten. Integró también la Comisión Directiva del Hospital Español por el periodo de 1936 y 1937. Don Odilo Esteves contrajo nupcias con firma mayor, tercera en un hogar de ocho hijos que habitaban una opulenta cazón en el Saladillo, cuyo padre era dueño de un importante taller de forja artística ubicado justo frente al actual Teatro La Comedia. Para la segunda década del siglo XX, eran dueños de una de las más importantes fortunas de la ciudad. A mediados de 1921, compran la famosa casa a los Ibarlucea, reconstruida, restaurada y ornamentada en 1924 por los afamados arquitectos José Gervino y Leopoldo Schwartz. Cuando firma mayor y Odilo Esteves Yañez, deciden adquirirla y habitarla. De líneas austeras, enmarca en un sobrio estilo italianizante muy en boga de esa época. Los Esteves hicieron las primeras reformas, pero siempre respetando el frente de mármol de Carrara que el antiguo dueño hiciera traer de Italia. A día de hoy, en plena restauración, han encontrado que dicha casa fue hecha sobre la anterior casona. Poco tiempo después, otras dos mansiones ubicadas en la misma cuadra también pasarían a formar parte de su patrimonio. La que perteneciera a la familia Infante y que hoy ocupa el Consulado de España. Más la de los Carreras, ubicada en la esquina de la calle Buenos Aires y Santa Fe, que desaparecieron en las últimas décadas. Sus perfiles de coleccionistas amateurs los motivaron a dar a conocer las obras de su colección en la revista El Círculo, perteneciente a la prestigiosa Sociedad Homónima de Notables Citadinos. Se destaca además la sesión en préstamo que hicieron de las piezas de carácter religioso para la exposición de arte religioso retrospectivo exhibida en el Museo Histórico Provincial, realizada en 1941 en homenaje a la coronación de la Virgen del Rosario. Su esposa firma tuvo un rol central en los círculos culturales y artísticos, inclusive luego de la muerte de su esposo el 6 de agosto de 1944. Ella fallece en marzo de 1964 y en su testamento expresaba «Lego para la ciudad y con destino a museo, la finca, con las dimensiones que expresan sus títulos, con las obras de arte que la adornan, por el cariño que tengo por esta ciudad donde he nacido y vivido y sea mi mayor contribución para el acervo espiritual y cultural de mi ciudad». El 7 de diciembre de 1964, el Consejo Deliberante finalmente votó la aceptación del legado Testamento de los Esteves, aunque la municipalidad tomó posesión dos años después. El museo, que fue inaugurado el 8 de julio de 1968, tuvo su origen en la donación a la ciudad de Doña Firma Mayor de Esteves, en memoria de su esposo Don Odilo Esteves. El legado consistió en la casa y las obras de arte y objeto que los esposos Esteves coleccionaron durante casi tres décadas. Declarado Monumento Histórico Nacional, sitio en calle Santa Fe 748, frente a la plaza principal del Centro Cívico. Actualmente se encuentran reformas para su próxima apertura que esperamos con ansias. Fueron el símbolo de la burguesía ilustrada que abrió la ciudad a la presencia de otros mundos, dejándonos ver un pedacito del pasado rosarino. Estos no son ustedes pero ni recalcó. Dicho esto, los espero en la reinauguración. Hasta la próxima.